Hola, amigos de Gerberín. Bienvenidos a un nuevo video. Es común que sucedan algunos incidentes durante el set de alguna telenovela o película, como algunos desacuerdos y peleas fuertes entre los actores, pero lejos de las peleas. Han sucedido fuertes accidentes durante las grabaciones que han llegado al punto de tener que llevarlos de emergencia al hospital o peor, marcharse de este mundo en el mismo set de grabación. En esta ocasión, te contaremos de famosos que tristemente perdieron la vida en el set de filmaciones, aunque suene imposible, varios famosos tuvieron la desdicha de tener un fuerte accidente mientras trabajaban. Pero antes de comenzar, los invitamos a suscribirse al canal, darle clic a la campanita, y así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. Puras estupideces. Y si ya tienes tu botana lista, comencemos. Damos inicio con los actores Jorge Navarro y Luis Gerardo Rivera, quienes estaban trabajando en la serie de Televisa, sin miedo a la verdad, cuando tuvieron un grave accidente. Al caer de un puente construido como escenografía en una locación de la zona de Pantitlán, se cuenta que ambos estaban grabando en la Ciudad de México cuando tuvieron un grave accidente. La escena consistía en que ambos debían pasar por un puente, mismo que estaba a 5 metros del suelo. Confía en que Televisa cumplirá su promesa de compensar la pérdida. Se dice que desgraciadamente cuando ambos actores pasaron por el puente cayeron, provocando que Jorge Navarro se fuera inmediatamente, mientras que Luis Gerardo fue llevado de emergencia al hospital. Pero es clara, al establecer que una tragedia como esta nunca debió ocurrir. Pero estando ahí dio su último respiro, su inesperada despedida sorprendió a varios fanáticos. También hubo un fuerte accidente mientras grababan la telenovela Noche de Bodas. Se dice que fueron los actores Luis Manuel y Marco Antonio quienes estaban participando en la telenovela Noche de Bodas, al lado de los afamados actores Osvaldo Benavides y Ludvika Paleta, cuando tuvieron un grave accidente mientras grababan la novela en las playas de Oaxaca. Ellos no estaban trabajando. El seguro cubre el trabajo es hasta donde entiendo, no soy un especialista en el tema. Y es que un día aprovecharon estar en las playas para ir a nadar después, fueron algunos estrellas los que propusieron ir, pero Luis y Marco junto con otro compañero decidieron ir. Como sea nosotros, que somos sus compañeros, de verdad hemos hecho todo lo que está en nuestro alcance para apoyar a los familiares. Al meterse al mar ambos fueron arrastrados por las fuertes olas provocadas por la tormenta Carl, o eso se cuenta. Es triste, obviamente es un momento muy agridulce. Lastimosamente, Luis fue encontrado sin signos vitales y tiempo después anunciaron la partida de Marco. Compañeros y fanáticos lamentaron mucho su inesperada pérdida. Tieneando y con una noticia muy lamentable de un accidente que fue trágico. Al igual que Luis y Marco, el actor brasileño Domingos Montagner tuvo un incidente similar. Domingos estaba trabajando en la telenovela Viejo Río como protagonista y ya estaban por terminar las grabaciones, tan solo les faltaban unas semanas para filmar el último capítulo. Sin embargo, se comenta que Domingos aprovechó un descanso de las filmaciones para ir a nadar en el río, el cual era el escenario principal, lastimosamente fue ahí cuando sufrió un incidente. A pesar de que sus compañeros pidieron ayuda, se dice que la gente no lo ayudó porque pensaron que todavía estaban grabando y todo era actuado, pero por desgracia fue todo lo contrario. Domingo no aguantó y se marchó de este mundo por ahogamiento. Otra partida que dejó muy conmocionado al público, fue cuando la actriz Libertad Lamarque se encontraba grabando una telenovela infantil. Se dice que Libertad tenía 92 cuando participó en la telenovela infantil Carita de Ángel y su papel era de la madre superiora. Aunque todo iba con normalidad en las filmaciones, se cuenta que un día Libertad empezó con fuertes dolores en la espalda mientras estaban grabando, fueron tan fuertes que la tuvieron que llevar de emergencia a un hospital. Ahí fue cuando le detectaron neumonía. Una explicación precisa. Estudiar no me sale. Tristemente, Libertad no pudo seguir luchando en contra de su enfermedad y partió de este mundo el 12 de diciembre del 2000 en la Ciudad de México. A pesar de lo sucedido, se comenta que Silvia Pinal tomó el papel de Libertad para poder continuar con la telenovela. Le sucedió lo mismo a la actriz Alejandra Mayer, quien cayó enferma cuando estaba trabajando. Según las lenguas largas, Alejandra estaba participando en la telenovela Yo amo a Juan Querendón cuando enfermó gravemente. Se dice que ya estaba enferma de los riñones, pero estuvo en recuperación un tiempo, aunque después de un tiempo salió porque se sentía mejor. Sin embargo, cuando estaba trabajando en la novela volvió a caer enferma, solo que fue aún más grave y tristemente se marchó de este mundo debido a su enfermedad. Se acudieron ayer a despedir a quien fuera la compañera, la amiga o la colega, Alejandra Mayer, en una agencia funeraria de Félix Cuevas. Pero el actor Miguel Córcega también cayó enfermo mientras trabajaba en una novela. Se cuenta que Miguel tenía 78 años cuando dejó este mundo. Todo sucedió cuando él estaba participando en la novela Cuidado con el ángel, sin embargo, se cuenta que enfermó de gravedad y se despidió de este mundo debido a un paro cardíaco. Cuando se realizó su despedida, todos lo recordaron como un pionero de la televisión debido a su gran trabajo como actor y sus memorables papeles. Se dice que, al final, su papel en la telenovela Cuidado con el ángel se le fue dado al actor Héctor Gómez. Pero la partida del actor Raúl Chato Padilla, conocido por su papel de Jaimito el cartero, dejó a varios fans entristecidos. Raúl Chato Padilla fue un actor que se ganó el cariño de varias personas debido a sus papeles en series muy conocidas como El Chavo del Ocho, Los Caquitos, entre otras. Pero se dice que Raúl había descuidado mucho su alimentación y salud a pesar de tener diabetes, misma enfermedad que provocó su deceso. Se dice que fue el mismo Chespirito que contó lo sucedido en su libro Fue sin querer queriendo. En el que descubrió que Jaimito el cartero, quien fuera interpretado por Raúl Chato Padilla, falleció dentro del set de grabación. Ahí narra que después de grabar esperó a su buen amigo para demostrarle que él también podía saltar desde el quinto escalón. Pero Raúl nunca apareció, así que Chespirito decidió subir a ver si se encontraba bien. Sin embargo, solo lo encontró con sus ojos cerrados y sin responder. Así, pues aquí está la suya. Levante esas flores. Algunas lenguas comentan que Raúl tuvo un ataque cardíaco debido a su enfermedad y todo sucedió cuando se encontraba en el set de grabación. Fue ahí cuando Chespirito lo encontró. Es mi pueblo natal. Un hermoso pueblecito con carepúsculos. También se dice que Raúl era un buen amigo, respetuoso y rara vez se le olvidaban sus líneas, así ganándose el cariño de varios fanáticos y compañeros. Despedirse del famoso actor de artes marciales Bruce Lee también fue difícil, pero su hijo Brandon le siguió los pasos de su padre en la actuación y tristemente tuvo el mismo destino. La partida de Brandon fue muy impactante y corrieron algunos rumores sobre el incidente. Se dice que hubo un accidente mientras grababan una escena de acción para la película El Cuervo. La escena consistía en que varias personas atacarían a Brandon con armas de utilería. Sin embargo, una en específico no fue revisada y contenía una bala, y es que normalmente solo utilizan las balas de salva, que solo contienen pólvora. ¡No! ¡No! ¡Déjenme salir! ¡Déjenme ir de aquí! ¡Suélteme! ¡Suélteme! Pero no un proyectil que sale disparado. Lastimosamente, ese supuesto error terminó por cobrar la vida de Brandon, quien fue herido de gravedad y dio su último respiro mientras lo llevaban de emergencia a un hospital. Aunque hay rumores que dicen que todo fue planeado, las autoridades dejaron pasar el incidente como un accidente. Finalmente, terminaron la película y fue el extra de Brandon el que lo reemplazó para culminar las escenas que le faltaban, según la familia de Brandon eso es lo que él hubiera querido. Hablando de accidentes con la utilería del set, se dice que el actor argentino César Piquet también sufrió un grave accidente mientras grababan. Se cuenta que se encontraban grabando una serie cómica llamada Mi socio imposible. Iban a estrenarla en 1992, pero sucedió un accidente grave con el protagonista de la serie, quien era interpretado por César. Se dice que para una de las escenas César tendría que cargar con una granada, misma que estalló antes del tiempo, lo que terminó dañando de gravedad a César y aunque pudo ser internado a un hospital, no soportó los procedimientos. Tristemente, dio su último respiro el 29 de julio de 1992, despidiéndose para siempre del mundo del entretenimiento. Nuevamente, la negligencia en el set de grabación provocó un grave accidente que arrebató la vida del actor Dick Morro y dos niños. Morro se catapultó directo a la fama debido a su participación en la serie de combate en 1962. Sin embargo, su fama no duró mucho, ya que se cuenta que Morro estaba participando en la película La Dimensión Desconocida, cuando en una escena tuvo que cruzar en un río cargando a dos niños en sus brazos mientras activaban algunos explosivos. Mismos que provocaron que se perdiera el control con el helicóptero y cayera en picada sobre Morro y los dos niños, perdieron la vida instantáneamente. Se cuenta que abrieron una investigación, solo que esta ocasión si hubo culpables, se dice que los menores de edad no podían trabajar a altas horas de la noche. Pero rompieron esa norma e hicieron que los niños trabajaran en la escena a las dos de la madrugada antes del lamentable suceso, no solo eso. Se dice que nunca informaron que los niños estarían cerca de un helicóptero en movimiento y rodeados de explosivos. Finalmente, se comenta que los responsables fueron enviados a juicio por negligencia, junto con el veterano de Vietnam, quien fue el que había manejado el helicóptero cuando cayó. Otro accidente que sucedió mientras grababan, fue el del actor Roy Kenner. Se comenta que Roy estaba participando en la película El regreso de los mosqueteros, y como la temática de la película, los actores tenían que montar caballo para las escenas. Sin embargo, se cuenta que Roy tuvo un grave accidente cuando iba montando caballo, ya que de un momento a otro Roy cayó del caballo, provocando un fuerte golpe que no aguantó, aunque lo llevaron a un hospital de Madrid. Logró sobrevivir al golpe. Roy dejó este mundo el 20 de septiembre de 1988 debido a un paro cardíaco, provocado por una grave rotura. Aunque no siempre se trata de accidentes, en este caso entran las adicciones y sus consecuencias. O así se cuenta del actor Oliver Reed, quien supuestamente tenía la costumbre de pasarse de copas, pero era tanto su vicio que al final terminó por cobrar su vida. Se dice que Oliver se encontraba trabajando en la película Gladiador, cuando en uno de sus descansos entre escena el actor fue encontrado sin signos vitales. Se dice que Oliver se marchó de este mundo cuando tenía 61 años, debido a un ataque al corazón en 1999 y sin poder culminar sus escenas en la película. Se dice que los productores lograron recrear su figura para lograr terminar las escenas faltantes. Pero detrás de estos incidentes se cuenta que hubo algunos rumores tras la partida de la actriz Jador Horror. Es un infante. Ok, ¿qué es el Dunkin Donuts? Heather se catapultó a la fama cuando apenas tenía 6 años gracias a su participación en la primera película de la trilogía Poltergeist, las cuales se enfocan en el género de terror. Y es que a partir de ahí empezaron a suceder cosas extrañas, por eso salieron varios rumores de una supuesta maldición en los actores que participaron en esas películas de horror. Pero se habló más del incidente que sufrió la joven actriz Heather, quien ya se encontraba grabando la tercera y última película de Poltergeist cuando sufrió un fallo cardíaco debido a una obstrucción intestinal a sus 12 años, algo que según los doctores no tenía nada que ver con la enfermedad que ya tenía y su partida fue muy inusual. Estoy contigo, Carolán, estás a salvo. Carolán. A partir de ahí, salieron varios rumores sobre una supuesta maldición en las películas, ya que fueron varios actores que se fueron de este mundo de manera inesperada y en circunstancias extrañas. ¿Qué opinan? Hablando de partidas extrañas, el actor George Camilleri tuvo un accidente que terminó cobrando su vida. Menelao es una bestia. Te atacará. Conserva tu distancia. George estaba trabajando como uno de los extras en las escenas de pelea en la película Troya junto a la participación del guapo actor Brad Pitt. Se dice que en una de las escenas el actor tenía que pelear con espadas, sin embargo, cuando lo estaban grabando, George terminó con una grave fractura en su pierna. Aunque se dice que no fue una lesión peligrosa, pero fue cuestión de tiempo para que cayera, ya que se dice que él perdió la vida debido a dos coágulos de sangre que salieron debido a su lesión. Aunque algunas partidas fueron por accidentes o por enfermedades, en esta ocasión fue algo provocado, no con la intención de mandarse al otro mundo, sino por bromear un poco, o eso se cuenta del actor John Eric Huckson. Según las lenguas largas, John se encontraba interpretando el papel de un militar en la serie Cover Up cuando se le ocurrió que sería gracioso bromear un poco. Así que tomó un revólver de utilería y empezó a jugar a la ruleta rusa, sin embargo, en forma de broma disparó, sin saber que le iba a costar su vida. Aunque es cierto que el revólver de utilería no estaba cargado, John se lo puso directamente en la 100, lo que provocó que la fuerza del disparo lo hiriera de gravedad. Tristemente, no logró sobrevivir y dio su último respiro el 18 de octubre de 1984, incidente que dejó impactados tanto a sus compañeros como a sus fanáticos. Otra pérdida que fue muy impactante y repentina fue la del famoso Steve Owen, aunque no es un actor, fue muy conocido por sus increíbles hazañas gracias a su serie de televisión El Cazador de Cocodrilos. Y es que ese era su apodo por el que era reconocido, en especial por su fascinación hacia la fauna, en especial por los cocodrilos, aunque este peligroso animal no fue el que le arrebató la vida a Steve. Se dice que todo sucedió mientras grababa su película, un documental bajo el agua, ahí se encontraba mostrando un animal acuático, conocido como raya. El problema estuvo en que Steve hizo un mal movimiento mientras estaba encima del animal, lo que provocó que la raya se defendiera incrustando su púa directamente al corazón de Steve, complicando sus probabilidades de sobrevivir, y así fue, ya que Steve se marchó el 4 de septiembre de 2006, antes de que llegara a un hospital y ser atendido. El aguijón de la raya penetró el pecho de Steve con una precisión mortal, perforando su piel. Se dice que muchos quedaron entristecidos por la noticia, pero también se entristecieron cuando el actor Taron Tower, conocido por ser todo un galán, se marchó de este mundo con 44 años. Se dice que el recordado actor estaba participando en la película Salomón y la reina de Saba cuando tuvo que grabar una escena de pelea con espadas, ahí mismo el actor empezó a tener fuertes malestares. Pero siguió adelante con la escena, sin embargo, en un descanso de escena, su condición fue empeorando hasta que cayó, aunque lograron llevarlo de emergencia a un hospital. Power ya se había ido de este mundo el 15 de noviembre de 1958. Aún así, se comenta que continuaron trabajando en la película Salomón y solo consiguieron un reemplazo. Pero en memoria de Power, dejaron varias escenas en donde aparecía el antes de su trágico final. O eso es lo que se cuenta. Aunque también es inolvidable la triste pérdida que sufrió la actriz Silvia Pinal. No hay dolor que se compare con la pérdida de un hijo, así sucedió con la joven actriz Viridiana Alatriste, quien partió de este mundo inesperadamente, dejando un agujero en el corazón de su madre Silvia Pinal. Se comenta que Viridiana apenas estaba comenzando con su carrera actoral, no obstante, a la corta edad de 19 años de edad perdió la vida debido a un accidente de tránsito, mientras estaba trabajando en la novela Cachún Cachún Rarra, junto con el actor Jaime Garza. Se dice que ambos actores estaban empezando una relación, pero tristemente no tuvieron la oportunidad de continuar con su historia de amor. Hay algunos rumores que ponen en duda lo sucedido con Viridiana. Algunas lenguas largas dicen que Viridiana y Jaime habían organizado una pequeña reunión con amigos, pero Viridiana simple se retiró, supuestamente porque tenía que regresar a casa a tiempo, sin saber que ya no regresaría. Pero otros dicen que ella estaba actuando raro antes de irse sin previo aviso, sin embargo, no estaba pasada de copas antes de marcharse, o eso es lo que se cuenta. Che, hicimos una reunión en el departamento, un departamentito, porque acababa una pausa de la temporada de Viridiana. La recordada actriz Carmen Salinas también estaba por comenzar un proyecto cuando partió de este mundo. Según las lenguas largas, Carmen estaba participando en la película de ballet, producida por el afamado actor Eugenio Derbez, mismo que junto a su equipo de producción decidieron rendirle homenaje a Carmen, ya que ella había dejado este mundo el 20 de mayo del 2020 debido a una hemorragia cerebral antes de culminar la cinta. Se dice que Carmen iba a interpretar el papel de la mamá del personaje Antonio Flores, interpretado por Eugenio, que tras la lamentable pérdida de Carmen decidió hacerle un homenaje en la película, en donde agregó una escena despidiendo a la madre de Antonio, personaje que interpretaba Carmen, en la escena se puede observar un funeral y una foto de la actriz en su juventud, para que luego apareciera Antonio a decir unas bellas palabras para despedir a su madre. En los créditos principales se pudo observar la frase en amorosa memoria a Carmen Salinas. Pero si hablamos de casualidad, se dice que la partida del cantante y actor Javier Solís dejó muchas dudas. Algunos rumores cuentan que Javier Solís ya se encontraba con algunos malestares con respecto a su salud, pero debido a su apretada agenda no pudo tratarse, tan solo tomaba medicamentos y acomodó un poco su dieta. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo su salud iba decayendo, hasta que llegó el fatídico día, que no solo dejó un vacío en el corazón de varios seguidores, sino que también muchas dudas, ya que Javier estaba trabajando en una canción llamada Amigo Organillero, no obstante, esa misma canción fue publicada el mismo día que Javier perdió la vida debido a un paro cardíaco el 19 de abril de 1966. Lo que provocó muchas dudas, y como siempre, varios rumores decían que la última canción de Javier estaba maldita y era un mal presagio, o eso es lo cuentan algunas lenguas largas. Otra pérdida que provocó un gran vacío en varios fanáticos fue la del recordado Michael Jackson. Según las lenguas largas, antes de dejar este mundo, Michael estaba organizando una cita con un ejecutivo importante de la industria musical, ya que él quería lanzar un nuevo disco y quería preparar algunos detalles sobre su gira en el Reino Unido, misma que iba a empezar en el año 2009. Pero lamentablemente Jackson perdió la vida el 25 de junio de ese mismo año debido a una sobredosis de un poderoso sedante, que se dice, fue recomendado por el mismo doctor de Michael, todo porque supuestamente quería estar bien preparado y pidió un medicamento para poder descansar debidamente. Y de último, pero no por eso el menos importante, el recordado actor John Ritter partió de este mundo por razones naturales. Se cuenta que John estaba ensayando en el estudio de Disney cuando empezó a sentirse muy mal, él sentía dolores en el pecho y llegó a vomitar algunas veces, pero su malestar empeoró al punto de desplomarse y ser llevado al hospital. Tristemente el esfuerzo de los doctores fue en vano, ya que John dio su último respiro apenas y llegó al hospital. Se dice que fue debido a un trastorno en el corazón que John dejó este mundo el 11 de septiembre del 2003. Muchos de estos famosos son bien recordados por interpretar a algunos personajes que provocaron la risa de varios, formaron parte de su infancia y por haber demostrado tener un gran talento. Lastimosamente, hasta en el set de grabaciones, varios actores arriesgan sus vidas para hacer un buen trabajo, o en otras ocasiones no se encuentran bien de salud, y es que al final, la enfermedad puede caer en cualquier persona. Y esos son algunos de los rumores que se han corrido tras la despedida de estos famosos. Hasta aquí llegó el video de famosos que perdieron la vida en el set de filmación. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para enterarte de más chismesitos, activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver uno de nuestros videos, también te invitamos. Si es posible nos regales un me gusta y compartas este video con tus amigos para que así la familia de Gerberín crezca más. Hasta la próxima.